Persona, 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 Persona de mi corazón, Gen, Regálame todas las historias, aba terminar mi canción, Viatti, Persona, Akinsaso, Persona, Hominem, Hashtag Persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel o su trabajo. Las personas son seres inclasificables, incontables, irreemplazables y diversas en cuerpo y mente. Unas poseen diversidad funcional, pueden ser de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Estas características muchas veces no se les incluye ni considera y tienden a estar asociadas con dificultades para su participación plena y efectiva en la vida social, laboral, familiar y emocional, invisibilizando y negando su ser personas. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas con discapacidad. La discapacidad ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, aunque casi todas las personas que tienen o viven con alguna discapacidad han experimentado que ésta sea estigmatizada y calificada con estereotipos y prejuicios, dando como resultado condiciones de profunda desigualdad e impactando de forma desventajosa sobre personas a las que se les considera de menor valía. Las prácticas discriminatorias concretas suelen presentarse en ámbitos específicos, en las instituciones, las familias, la escuela, el mercado de trabajo, el sistema de salud, entre otros. Debido a la profunda discriminación estructural, ésta se transmite a los ámbitos privados individuales e institucionales, destacando en las personas con discapacidad, lo cual impide que su presencia sea solo vista como un caso individual y no como comunidades y seres que pueden gozar de sus derechos y vivir en sociedades más igualitarias, más integradas y más solidarias. En diciembre de 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas introdujo un nuevo concepto de discapacidad que no se veía reducida solo a cuestiones biológicas y de rehabilitación, sino que incorporaba dos nuevas cuestiones de suma importancia. La concepción de los derechos humanos y la relevancia del aspecto social. Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y los obstáculos generados en el entorno social que impiden su participación plena en la sociedad. Por tanto, la discapacidad no debe ser reducida a las limitaciones o deficiencias del individuo. La Convención pretende reconocer la necesidad de oportunidades específicas para las personas con discapacidad, buscando garantizar la participación, igualdad, accesibilidad y la no discriminación. Para comenzar a hablar sobre las personas con discapacidad, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Laura Bermejo, directora de la Asociación Libre Acceso, Mireia del Pino, socióloga y directora de Estudios y Políticas Públicas de CONAPRED y Mario Alba, bailarín y coreógrafo. Pues bienvenidas todas y todos. Y quiero darte, además de la bienvenida a Mario, preguntarte cuándo empieza Mario a bailar. O sea, ¿por qué a Mario se le ocurre bailar? Pues por casualidad, porque siempre me llamó la atención la danza, pero pues en aquel tiempo, hace veintitantos años, pues no había como que ese libre, bueno, esa parte de que hubiese danza para gente con discapacidad, ¿no? Entonces, pues yo los veía, yo veía la televisión y pues veía en Canal 11, Canal 22, que veía que pasaban danza y pues yo la veía, me llamaban la atención. Perdón por interrumpirte, pero sí, ¿ya era para personas con discapacidad o era danza? No, era danza, o sea, danza de normal, o sea, de gente convencional, pues, y pues me gustaba verlos. Entonces, pues antes, pues yo me dedicaba al deporte también y allá donde iba a entrenar, por casualidad veo que hay un grupo de gente bailando y este, pues nada más me quedé a ver porque creo que ya no había lugar. Después. Y te vuelvo a interrumpir, tú decías, quiero entrar y veían tu discapacidad y decían, pues, no hay problema. Bueno, de hecho, de hecho, el grupo estaba conformado por, por este, por gente con discapacidad y gente sin discapacidad. Y entonces, pues yo me quedé viendo ahí, a ver, dije, bueno, pues a ver, pero como ya no había lugar, pues me fui a entrenar. Y entonces, como un par de días después, llegué y me volví a sentar. Creo que no llegó una persona y me dije, ¿quieres entrar? Y pues dije, bueno, ya me prestaron una silla de ruedas y bueno, pues ahí, ahí empecé a bailar. De hecho, estaban montando una coreografía que se llama la de Guapango de Moncayo, que era para unos Juegos Nacionales Deportivos en silla de ruedas. Y pues de ahí, digo, fue como que mi primer pinino, mi primer pinino, ¿no? Así, ya posteriormente como a un año, un año, no sé, un año y medio después, recibí una llamada de la coreógrafa y maestra Gabriela Medina. Gabriela Medina, claro. Y ella me invitó a un proyecto que, bueno, un proyecto que me habló y platicamos y pues me llamó mucho la atención. Y sobre todo esto de este reto, ¿cuál es el reto? O sea, uno piensa bailar, entonces que tienes que tener el cuerpo perfecto, que tienes que... ¿Cómo abordas tú, desde tu lado, este conocimiento, este encuentro con la danza desde otra perspectiva, el cuerpo? O sea, ¿qué usas o qué te mueve a expresar? Pues, bueno, finalmente, digo, cuando empezamos con Gabriela, este uno se da cuenta de muchas posibilidades que tiene el cuerpo, ¿no? De grandes cosas que tiene el cuerpo y que estamos... y que no las buscamos, ¿no? Que al final de cuentas, cuando ya empiezas un entrenamiento, cuando ya empiezas a ver otro tipo de cosas y dices... Que empiezas a ver otro tipo de movimientos en ti y que dices, ay, puedes hacer estas cosas bien o estas cosas mal. Entonces, vas encontrando más posibilidades dentro de ti mismo. Pues, precisamente, para conocer más sobre todas las posibilidades que tiene una persona con discapacidad, ¿por qué es importante conocer los derechos de una persona con discapacidad? Pues, creo que fundamentalmente porque se trata de un asunto... la discapacidad se trata de un asunto de derechos humanos. Ha habido, afortunadamente, a raíz de los últimos 20 años o de inicio de este siglo, un cambio de paradigma en cuanto a las formas en que la sociedad puede relacionarse a partir de la perspectiva de derechos humanos de todas las personas y, en particular, hoy estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. El asunto de comprender este cambio de paradigma donde se observa ya y nos comenzamos a relacionar esta situación de la discapacidad a partir de un enfoque de derechos humanos nos pone en primera línea esta noción muy clara de que estamos hablando primero de personas y que estas personas son sujetas de derechos humanos. Es decir, transformamos ese paradigma antiguo, ya pasado de moda y que no nos funciona para esta nueva sociedad que queremos conformar de inclusión, de ejercicio de derechos. superamos el paradigma de pensar que se trata de un asunto asistencial o de un asunto médico, porque anteriormente se trataba esa definición de ciertas palabras que se utilizaban antes para referirse a una persona con discapacidad, partían de quién era una persona capaz de desempeñar tales o cuáles funciones y quiénes no eran capaces de realizarlo. Entonces, cuando nos acercamos a mirar esta noción, estos derechos humanos de las personas con discapacidad, vamos reconociendo primero que las personas con discapacidad son personas dignas, que deben ser tratadas con esa dignidad, que son sujetos de derechos y que el Estado y la sociedad tiene que realizar acciones, conductas que respeten esa dignidad y que generen condiciones materiales, palpables, que permitan a las personas con discapacidad de ejercer sus derechos en plena inclusión. Ok. Muchísimas gracias, Mireia. Y bueno, pues hablando de toda esta inclusión y estas cosas que van surgiendo, ¿por qué surge Libre Acceso y cómo surge? Pues muchas gracias. Nosotros surgimos en 1989, somos una organización de la sociedad civil que justo nace ante la inconformidad de que los espacios no son accesibles a personas con discapacidad. Justamente un grupo de personas con discapacidad, entre los que está hoy nuestro presidente Vitalicio Federico Flashman, se junta con otras personas con discapacidad y conforman la asociación. ¿Para qué? Para visibilizar el derecho a la accesibilidad que detona justamente el ejercicio de otros derechos. Hablar de una sociedad incluyente, hablar también de mirar a las personas con discapacidad como consumidores, como tomadores de decisiones, con autonomía y justo es lo que detona pues que casi ya 33 años tengamos de operación a través del Libre Acceso. Ahora, tú cuando hablas de accesibilidad, ¿a qué se están refiriendo con accesibilidad? Que no había forma, o sea, tú tenías una discapacidad, que hay muchas discapacidades, hay que decirlo, pero tú tenías una persona que tenía una discapacidad, no podía acceder a los espacios, o si lo hacía, pues era con mucho trabajo, o qué plantean ustedes cuando hablan de esta discapacidad. Pues en principio, como lo mencionas, para quienes no somos conocedores del tema, hay cinco tipos de discapacidad, ¿no? Que a nivel internacional se conocen. Ok, importantísimo. Discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, que ahí entra en esta división de visual y auditiva, y también en el caso de la discapacidad psicosocial o mental. Entonces, en este caso, en las personas con discapacidad, no va a ser la misma accesibilidad para todas, ¿no? Y es un gran error. A veces se piensa que solo son rampas o que solo son espacios de estacionamiento. Y lo que nosotros impulsamos es el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de accesibilidad en infraestructura, en servicios, en comunicación, pero también pensemos en administrativamente hacer servicios incluyentes, ¿no? Porque a veces se invierte, se tiene un presupuesto, pero son los secretos mejor guardados, ¿no? Y no se saben dónde son las rutas accesibles, los servicios incluyentes y también una toma de conciencia, ¿no? Como lo hace arduamente también en políticas, pues, con la PRED, ¿no? Y otras instancias en donde no discriminan a las personas. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos hablando de personas con discapacidad. Haremos una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros. Hashtag Persona Hashtag Persona En 2008, México se sumó a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. La importancia de esto radica en que la discapacidad no sólo reconoce los padecimientos o las discapacidades desde la biología y la rehabilitación, sino que integra a todas las personas con sus derechos y libertades. Aunque este importante hecho ha sido determinante en las políticas públicas para evitar la discriminación y priorizar los derechos de las personas con discapacidad, ¿siguen siendo de los grupos más vulnerables en la sociedad, sufriendo exclusión en sus casas o en el mercado laboral, ya sea porque reciben salarios menores que una persona sin discapacidad teniendo el mismo rol? Si una persona adquiere una discapacidad sin haber estado asegurada, no tendrá acceso a ninguna protección de salud privada. Si esta persona se encuentra en situación económica precaria, complicaría aún más su derecho a la salud, pues la dificultad para ingresar al mercado laboral formal impide también cobertura dentro de la salud pública. Ya estamos de regreso y estamos hablando de personas con discapacidad y volvemos Mario, estamos platicando sobre cómo hay un prejuicio y un rechazo a una persona con discapacidad, por desconocer cómo abordarla o cómo tratarla. Y Mario, tú, aparte de tener una discapacidad, de ser un gran bailarín, ¿por qué te interesó trabajar con personas con discapacidad? ¿Tú estás trabajando con niños con síndrome de Down? Bueno, se han dado las cosas, poco a poco creo que se han dado las cosas. Y más que nada, yo no estaba como con la idea de trabajar con gente de discapacidad, ¿no? Más bien era como que yo seguir en lo mío, ¿no? O sea, en la danza contemporánea, pero no precisamente con gente con discapacidad, sino que yo seguir. Y digo, que me invité otra compañía y que me invitaron. Y sí, afortunadamente, pues, hubo partes en que sí, hubo otras compañías que me invitaron. O sea, yo era la única persona con discapacidad. Pero pues todo eso se fue. O sea, cada compañía pues ya termina un ciclo y empieza un ciclo y ya entonces así. Entonces ya fue que se me fue dando que empecé a estar con otros grupos, ¿no? Pero ya con discapacidad. Ahora que lo haces, ¿qué ves? ¿Qué encuentras? ¿No? Sobre todo que me habías comentado que estás con unos niños con síndrome de Down. ¿Qué trabajas con ellos? ¿Desde dónde los abordas? Yo, para empezar, yo le ayudo a la coreógrafa y a la maestra. Porque yo trabajo un poco más la expresión corporal. Claro, claro. La expresión corporal. Entonces, pues, me da la atención, me gusta mucho. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el cuerpo con un niño síndrome de Down? Porque ellos tienen una sensibilidad muy llamativa. O sea, es impresionante. A mí me ha tocado ver cómo reaccionan, por ejemplo, con la luz en escena. Y es otra cosa completamente distinta a otra persona. Pues sí, igual hay chavitos de síndrome de Down, mujeresitas también de que escuchan la música y parece que traen la música por dentro, ¿no? Porque escuchan la música y empiezan a bailar y así. Con mucha soltura, con mucha libertad. Sí, ¿no? Entonces, cuando ya les empieza a poner uno como que ya un entrenamiento así, pues lo hacen con mucho gusto, lo hacen con esa pasión, con la que llegan y que van, ¿no? Este, Laura, ¿qué iniciativas está llevando Libre Acceso ahora? Pues, seguir impulsando la historia como hace tantos años que hacemos del derecho a la accesibilidad, ¿no? Seguramente el pensar en que hoy en día los espacios sean incluyentes, pues seguimos encontrando con que no, con que muchos de los espacios siguen discriminando por el hecho de tener una condición de discapacidad y estos dobles discursos, ¿no? Yo no discrimino, pero cuando llegas a las instalaciones, ah, no puedes entrar con tu perro guía, ah, no tenemos carta en braille, ah, el personal no está capacitado de lengua de aceites, ay, no hay rampas. Entonces, todos estos elementos en donde estos mensajes que mencionas no discrimino, pero... Pero no te doy... ¿No? Y además... Claro, y en la perspectiva de inclusión, no insistir, en donde seguimos viendo a las personas con discapacidad no como personas autónomas, ¿no? Sino supeditadas a los derechos de otros y a estas concesiones cuando no es así. Las personas con discapacidad, independiente de su condición de vida, pues tienen los mismos derechos que el resto de la población, solo con determinados ajustes como es la accesibilidad para, en efecto, pues poner este piso parejo, ¿no? Para todas y todes. Y además en estas posibilidades en donde las personas en efecto puedan ejercer los demás derechos, pero como sociedad seguimos construyendo barreras, seguimos poniendo obstáculos, entonces no logramos avanzar a estos dos conceptos, ¿no? O la persona enferma, erróneamente, ¿no? Donde se clasifica la discapacidad, o estos supermodelos, ¿no? Las personas deportistas que llegan a estándares enormes de vencer obstáculos cuando dices, no, ni un lado ni el otro. Mejor pensemos en la cotidianidad y cómo una persona con discapacidad puede hacer lo más básico de salir de manera segura, autónoma y cómoda de la puerta de su casa a la calle, ¿no? Claro. Y que pueda regresar, pues, a veces. Que tenga esa, ahora sí que esa accesibilidad, ¿no? Mireia, ¿por qué ahora, justo hablábamos de eso? ¿Por qué a las personas con discapacidad se les llama así inóminus válidos o discapacitados o capacidades diferentes? ¿O sí se incluye todavía capacidades diferentes? Porque hay una gran confusión en ese lenguaje que es bien importante. Muy importante, sin duda. Desde el enfoque de derechos humanos son personas con discapacidad. Todas estas denominaciones, como las que mencionas, denotan una, digamos, un patrón cultural desafortunadamente de exclusión y de discriminación. Esta concepción de minusvalorar a las personas por su situación de ciertas condiciones que, digamos, les impiden en la interacción con con lo social, con el entorno, poder ejercitar sus derechos es una cuestión... Te voy a interrumpir por esta parte que, digo, uno lo va descubriendo, pero minusválidos quiere decir que vales menos. Minusvalía, sí. Es inferiorizante totalmente esa palabra. Y capacidades diferentes. Todo mundo tenemos distintas capacidades, pero cuando se acuña este término, digamos, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reflexionó mucho también en torno a este concepto para sí hacer precisamente un señalamiento importante de reconocer cuáles son estas personas que tienen estas condiciones físicas, ya lo decía Laura, sensoriales, intelectuales, que en combinación con el entorno social construido, se encuentran con barreras y obstáculos que les impiden su plena inclusión, el ejercicio de sus derechos humanos, la libre elección desde lo cotidiano hasta su proyecto de vida más grande. Me refiero a los ámbitos de la vida cotidiana, desde la familia, pero pensar incluso en gente que pueda tener también aspiraciones, en personas que tienen aspiraciones para poder desarrollarse profesionalmente, laboralmente, en el arte, en la música, en, digamos, cualquier ámbito de la vida. Entonces, tenemos que desterrar, me parece, esos mitos, esos prejuicios inferiorizantes que humillan, que no se centran en la dignidad de la persona precisamente, como sujeta de derechos. Entonces, bueno, nos estabas platicando, Mario, cómo de repente se comportan contigo o te ven o no saben cómo tratarte y cómo definirías tú a Mario, a la persona que eres. Eres un bailarín estupendo, de verdad, es un trabajo el que hace Mario, de ejemplo. Bueno, ay, qué pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues Mario es un poco distraído, mucho, muy distraído, así es, digo, pero creo que ha superado una serie de cosas y ha superado muchas cosas, digo, aparte de lo que aquí estamos hablando, ha habido, hay partes que todavía no las he realizado. ¿Cómo qué partes? Pues a lo mejor, este, pues tener un buen empleo, este, digo, hay cosas que todavía no encuentro. ¿Tú estudiaste alguna cosa? No, la verdad es que no, no estudié, nada más terminé en la secundaria. ¿Terminaste la secundaria? Ajá. Y creo que hasta ahí nada más me quedé y ya de ahí, este. ¿Y por qué? Porque la verdad no me gustó estudiar, ese es. ¿No te...? Sí, no, no, no me llamaba la atención en la escuela, no, no me llamaba la atención en la escuela y entonces dije, bueno, pues al menos, a ver, tener la secundaria y entonces pues ahora son las, las cosas que por las cuales a lo mejor hay como un arrepentimiento ahí nada más, ¿no? Laura, este, muchas gracias Mario por compartirnos esto. ¿Qué iniciativas está llevando actualmente el libre acceso? Pues a través del derecho a la accesibilidad de acciones como las que menciona Mario en fortalecer fortalecer el derecho a la educación, fortalecer el derecho al trabajo, en México las personas con discapacidad muchas veces ni siquiera tienen esta posibilidad de elección, ¿no? Decidir si quieren ir o no a la escuela, desafortunadamente las instituciones educativas, tanto en programas como en infraestructura no son accesibles y lo que detona el que más adelante cuando sean adultos, pues la posibilidad de una inclusión laboral es sesgada, ¿no? Incluso pues hablar no de un mismo salario por el mismo tipo de trabajo, la falta de accesibilidad en las instalaciones de trabajo, ¿no? A pesar de que hay normativa y que en México tenemos muchísima para regular el tema de la accesibilidad, la infraestructura, la no discriminación, pues las personas con discapacidad siguen sesgadas a ejercer sus derechos y pues desde el libre acceso es lo que buscamos. Ok, muchas gracias. Y bueno, Mireia, ¿qué debemos continuar haciendo para evitar la discriminación, lograr inclusión laboral, educativa para las personas con discapacidad? Pues creo que sí es importante considerar precisamente esto que hemos conversado aquí, que las personas con discapacidad tienen derechos humanos que necesitan ser reconocidos, tomar conciencia sobre eso, conocer sus derechos, hacerlos exigibles, porque es parte precisamente de esta noción de derechos humanos, el que las personas sujetas de derechos saben que pueden exigir a través del marco jurídico vinculante que les protege sus derechos para que les sean garantizados sin discriminación. Y me parece importantísimo a nivel social, continuar con este destierro, digamos, de los prejuicios y de los estereotipos que nos hacen excluir a las personas con discapacidad. El simple hecho de reconocer y poner en el centro a las personas desde la perspectiva de derechos. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer, muchas gracias. Por el momento tendremos que despedirnos y en próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Persona, 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 persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, chacson, pa' terminar mi canción, fiekti, persona, akinsaso, persona, hominem, hashtag persona. Persona, 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 her 30 de la vista. ¡Gracias!